SpaceX anuncia el lanzamiento de una nave Starship en algún momento de 2024 y aprovechamos para mostrarte la realidad del turismo espacial. SpaceX al parecer habría adelantado sus previsiones y lanzaría una nave Starship antes de lo que pensaban en 2024, aunque por ahora se desconoce si será un lanzamiento con tripulantes civiles o no. El pasado 18 de agosto, la empresa japonesa de comunicaciones por satélite Sky Perfect JSAT Holdings anunció a través de un comunicado de prensa rutinario sus nuevos contratos con SpaceX, quienes estarán a cargo para lanzar su Superbird 9, ComSat, en el año 2024. Por ahora no se ha revelado ninguna fecha exacta, por lo que se podría generar en cualquier momento. Sin embargo, esta rueda de prensa reveló un dato muy importante y nada esperado. En esta ocasión se trata del cohete espacial que servirá como vehículo de lanzamiento del satélite japonés, el cual corresponde a la nave Starship de la compañía de Elon Musk, lo que se convertiría en una de las primeras cargas útiles comerciales divulgadas de manera pública. El operador satelital japonés ha confirmado la firma de un contrato por parte de las dos compañías, lo que quiere decir que Elon Musk tiene una fecha límite para hacer el lanzamiento de uno de sus cohetes más recientes. Es así como ambas empresas empezarán a trabajar juntas para preparar el despegue que se llevará a cabo en dos años. Asimismo, esto se ha convertido en uno de los primeros contratos anunciados por un operador comercial de satélites para lanzar este vehículo espacial diseñado para carga súper pesada por SpaceX y que por el momento es considerado como la nave más poderosa de todos. Por otro lado, el Super Beard 9 de la empresa japonesa es un satélite de alto rendimiento que viajará a bordo de la nave Starship y que ha sido diseñado para llevar a cabo millones de carga útil para configurarse y combinarse para lograr satisfacer todas las necesidades de los usuarios. ¿Qué opinas sobre esta noticia? Si quieres conocer todos los detalles, te dejo el enlace en la descripción de este video. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de futuros videos y te mantengas informado. Esto es Internet Paso a Paso.